Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, 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 que eres un besito a un naki, buye flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback, he's hungry My nigga, you need to beat it, if the text ain't freaky I don't wanna read it, and just to let you know This panani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, you bitches is broke still I'm talking shit when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just sick Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dancing on my ooh, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I hear music, I hear flows Taki-taki, taki-taki Ha